Los chinos del albardón Pero tienen afición al trago y a la guitarra Y las chinas no sabrán de ganas ni de finesas Pero saben amasar, pasteles y bailar cueca Pero saben amasar, pasteles y bailar cueca Por eso en el albardón se vive de pura farra Comienzan a la oración y hasta que las velas no arno Guitarra, pasteles, vino, reír, eso es vivir En la tierra de San Juan no hay sitio para las penas Un traguito y ya se va, y otroito pa' que no vuelva Un traguito y ya se va, y otroito pa' que no vuelva Y si alguien tiene un pesar, que aprenda a bailar la cueca Que con beber y bailar no hay pena que no se venza Que con beber y bailar no hay pena que no se venza Por eso en el albardón se vive de pura farra Comienzan a la oración y hasta que las velas no arno Guitarra, pasteles, vino, cantar ¡Viva San Juan!